Todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar ¡Arriba! ¡Y sube! ¡Y se mueve, se mueve! ¡Así! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Baila, cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar, todos nos seguimos ¿Y qué tal si salimos? Todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar ¿Y qué tal si salimos? Todos a bailar, todos a bailar 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 Y vuelvo a ser la Todo se va ya Muévelo, muévelo, muévelo Así va a ir Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos lo seguimos Y que tal si salimos todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Arriba, para arriba Muébelo, vaya con las primas Luzga ¿Qué tan si salimos todos a bailar? ¿Qué tan si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo besa con lo dejo Lo tuyo con lo mío, con ritmo lo movemos ¿Qué tan si salimos todos a bailar? ¿Qué tan si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo besa con lo dejo Lo tuyo con lo mío, con ritmo lo movemos ¿Qué tan si salimos todos a bailar? ¿Qué tan si salimos todos a bailar? ¿Qué tan si salimos todos a bailar? ¡Gosa bailar, gosa bailar, gosa bailar!